Hola, hola amigos, muy buenas tardes. Hola, hola amigos, muy buenas tardes. Aquí su servidora Mayer y Cortés y Eric Tostle, estamos transmitiendo completamente en vivo desde el primer cuadro de la ciudad. Justamente estamos ahorita en la calle Canizales, en donde estamos pues transmitiendo el día de hoy. Saludamos a los que ya se están conectando. A ver, ahí error de dedo en la cuestión de lo que pasa cuando tienes un día de descanso, ¿verdad? Creyendo que es lunes cuando pues hoy es viernes. ¿Qué a gusto te la vives tú? ¡Qué a gusto, Irán! Yo echándote porras que le echa cana y no, hombre. No, hombre, lo importante es la actitud, lo importante es la actitud. Ya quedó corregido, ya quedó corregido. Pero, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¡Feliz Navidad de una vez! Dice Irán Martí. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Día de Muertos! ¡Feliz Cumpleaños! ¡Está bien, hombre! Pasó de noche el Día del Grito a ti. Y hoy es que sí, nos depelamos mucho ese día, ¿no? La neta que sí, nos tocó trabajar. Ahí estuvimos cubriendo, llevando la información de primera mano. Viendo cómo estuvo muy aguada la noche del Grito, Erick, ¿verdad? Pues en algunas partes sí, estuvo muy aguado. Pero, pues en otros puntos de la ciudad sí estuvo bueno. El ambiente, yo sí, al menos sí, sí vi ambiente. En Olas Altas decían que había mucho ambiente. Nosotros, el Brian y yo, recorrimos por allá, por la Marina. Y, pues, los centros nocturnos sí tenían gente, pero, pues, estaban bien, bien tranqui. Bien tranqui, como quien dice la cosa. Pero, sí, el grito fue virtual. El alcalde por ahí nos compartió sus imágenes, la transmisión en vivo. Nosotros tuvimos noche mexicana, ahí con el mexicano de banda, mi mexicano, Germán Román. También estuvo Jesús Uriarte con nosotros. Las bellas conductoras, estaba Karen, estaba la influencer Ángeles Villagrana. Aquí estaba Lery, se puso bien guapo, se puso bien jarra. Esa noche del 15, Lery. No, hombre, lo hubieran visto cómo terminó. Por eso dice que él sí, que él sí tuvo ambiente. Pero, bueno. Pues, ¿qué onda? ¿Qué cuentan? Ahorita les comentaba yo aquí en el texto de la transmisión que vienen buenas nuevas para el puerto. ¿Por qué? Porque fíjense que hace un momento el Instituto de Cultura dio a conocer que viene el Festival Cultural Mazatlán 2021, el cual consta de aproximadamente más de 40 eventos, los cuales van a estar organizados en el Teatro Ángela Peralta, el Amachado, en el Libramiento y en las sindicaturas de Mazatlán. Algunas van a ser con entrada gratis, algunas van a ser con algún costo de recuperación, en su caso, las que sean organizadas en el Teatro Ángela Peralta. Ahí van a tener un costo de 200 o 250. Miren, por aquí tenemos la ciruela, el chicharrón, el lanchi con nuestra amiga. ¿Cómo se llama esa amiga? Clara. Con nuestra amiga Clara. ¿Qué onda, Clara? ¿Cómo anda la venta? ¿Cómo te ha ido ahora? Está bien tranquilo. Está bien tranquilo. Sí, ahí lo poco a poco. ¿Qué da? No, pues dile a la gente que venga a comprarte por acá. Se invitan que vengan a consumir lanchi, que vengan a comprar las ciruelas, las churrísimas cocadas y los churritos. Todo barato. Todo barato, en oferta. Ay, le vieron a la cara al Eric, aquí anda degustando. Tienes que pagar, muchacho. Bueno, pues ahí vengan. Lleva un kilo ahí en la bolsa. Ya se echó un kilo en la bolsa, el Eric. Véanlo nomás. Es que... Se cree influencer. Mira, anda probando el lanchi ácido y el dulce. El dulce está bueno, Clarita. Ya vamos a venir. A ver, a ver. Vamos a probar uno, a ver si es cierto. Uno nomás, Clarita. Uno nomás. No se lavo la mano. Uno nomás. Es que el Eric nomás come solo, pues. No ve por sus compañeros. O sea, vean lo mal compañero que es. Nada más anda comiendo él. Y no, hombre. Ni se acuerda de uno. Pero no, sí, muy importante el consumo local, amigos. Hay que consumir el local, hay que apoyar los comercios locales. Porque, pues, muchos viven de esto. Entonces, lo único que sacan es lo único que tienen para el día, ¿verdad? Por ahí ya se me quedó atrás el Eric. Estamos leyendo sus comentarios. Muchas gracias a todos los que están aquí ya comentando. Andamos dando la vuelta en el mercado, pero con nuestras medidas sanitarias. Dicen, saludos desde California. Ahí está Petra Aguilar. Violeta, qué bonito Mazatlán. Habrá expo en Culiacán, comenta Irán. A ver, aquí tenemos a personas que nos quedan viendo. Ahí quieren, amigos. ¿De dónde son? ¿De dónde nos visitan? De Torreón Covila. De Torreón, vámonos. De Torreón Covila y de Los Ángeles. Y de Los Ángeles. Ay, encantó. ¿Y qué onda? ¿Les gusta Mazatlán? ¿Ya habían venido? Sí, claro. Creo que hace tres años fue la última vez. ¿Y él es la primera vez? Ah, él es la primera vez. ¿Y tú qué onda, amigo? ¿Cómo has visto Mazatlán? ¿Te gusta o no? Claro. Sí. ¿Algún desperfecto que hayas encontrado? Ninguno. Es que no hay, no hay, hombre. ¿Para dónde le vea? ¿Y qué onda? ¿Cuánto tiempo van a estar? ¿Cuándo se van? Hasta el domingo. ¿Y qué hicieron ahora el grito? ¿Estuvieron aquí el 15? Sí. ¿Cómo estuvieron? Vimos. Tranquilo. Tranquilo. Llegamos ese día, entonces estábamos cansados. Descansamos, pero por la ventana vimos fuegos artificiales. Muy bien. Bueno, porque sigan disfrutando su estancia. Ahí nos buscan en Sinaloa, en línea. ¿Sale? Ahí estamos. Que tenga un bonito día. Bye. Ay, vámonos. De Torreón nos visita toda la familia. Ay, y... ¿Cuándo juegan los Pumas? Mañana. Oye, es lo que te iba a decir, mira. Ahí vimos. ¡Éjale! Ya, ya, ya comienza a llegar. Ya comienzan a llegar los fanses de los Pumas, Erick. Mañana juegan. Ahí viene la Rebel mañana. Se va a poner bueno el partido. Pumas contra Mazatlán. Mañana creo que es a las 6 de la tarde, el sábado. ¿Quién va a ganar, Erick? No, pues quién sabe. A ver, está que las apuestas hay en los comentarios. No, no, no. No, no, pero puedes hacer tu apuesta. A ver, aquí estoy triste porque haya perdido mi Cruz Azul. No, hombre, pero es que, ¿quién te manda a irle a un equipo que nomás? ¿Para qué te digo, pues? Pero bueno, este, nos preguntaban por ahí sobre lo del Festival Cultural, que si iba a llegar a Culiacán. No creo, la verdad. Es solamente aquí en Mazatlán. Pero pues nosotros vamos a estar ahí muy pendiente de la información, por supuesto, para ver a dónde van a estar, qué es lo que va a pasar. Va a haber, en las sindicaturas van a haber de uno a dos eventos semanales. Entonces, este, por aquí nos dice Ester, Ester Benítez, mándale saludos a mi hija Marta y Karen. Un feliz cumpleaños para mi hijo Francisco, que hoy es su día. ¡Élale! Feliz cumpleaños a Francisco, que la pases feliz. Ya está, ya está la cancioncita le ando haciendo. Y, este, pues el saludo por allá para Ester, para su hija Marta y Karen, y por supuesto al Francisco. Taquería, Guadalajara, al 100 con cañoneros, dice. ¡Élale! Pues a ver, a ver cómo se pone el partido del día de mañana. Unos mariscos ahí de la carreta, dice Chicharo. Raimundo. ¡Oy, Erick! ¡Sinaloa! ¡Oy, Erick! Aquí un seguidor te está diciendo gorrón, por andarle gorroneando a la clarita los nanchis. Ah, pero estaban ricos, muy ricos. Lo bailado, ¿quién te lo quita? ¡Ay! ¡Ay! Otro dice que dispares las cervezas, Erick. No te va a alcanzar la quincena. ¿Cómo no? ¿Cuándo? Nomás digan. Ah, mañana, sábado. Mañana. Sabaduki. Voy a dar la vuelta con la Rosina, porque es su cumpleaños. Saludos a la Rosina, que es su cumpleaños. Bueno, no es su cumpleaños, pero ya merito falta el lunes, el lunes es su cumpleaños. Entonces, me dijo que me tenía una sorpresa por ahí para los invitados, que se va a poner bueno mañana. Mañana se va a poner bueno. Lo que no nos tomamos el quince, nos lo vamos a tomar mañana. Dale, y con la Rosina, que mejor. Dale. Saludos, saludos a la amiga, a nuestra compañera. Dale. Dale, sí, el saludo muy precioso para nuestra amiga y compañera, la Rosina. Claro que sí, ¿por qué no? Quien estuvo aquí también, por las días. A ver, por aquí, por aquí. ¿Qué onda, amigo? ¿De dónde son? De Monterrey. De Monterrey. ¿Qué onda? ¿Y qué? ¿Les gusta más atlántico? Sí, está chido. Con mi familia. ¡Éale! La novia. ¡Ay, Nuevo León! ¡Éale! ¿Qué onda? ¿Cuándo llegaron? Llegamos el domingo, en la madrugada. Ah, muy bien. ¿Cuándo se van? Hasta el domingo. Ah, toda una semana. ¿Y qué han hecho? ¿Qué hacían paseado por aquí? La isla. ¿El acuario? El acuario. Todo el malecón ya le dimos vuelta. Nos falta el faro y el puente. ¿Trayan billete entonces? No, pues nos fuimos a pie. Usted diga que sí. No, ¿para qué echamos mentiras? ¿Qué tal si alguien de Mazatlán nos patrocina un carro y nos lleva a todos? A ver, que salgan los mazatecos. A ver, déjame llevar a esa familia. Ah, ya. Voy a aplicar esa entonces. ¿Y qué van? ¿Usted es la mamá? Sí. ¿Cuántos traes? ¿Tú traes mucho? No, mi hijo son tres. Ah, ¿y la hermana? Sí, ella es mi hermana. Ah. Esa otra hermana. Ah, ok. Viaje familiar y todo. Muy bien. ¿Dónde vas a subir esto? En Sinaloa en línea. Ahí nos buscan en Facebook. Ahí están. Ah, bueno. Ya estamos en vivo. 19 personas en total. 19 personas en total. Un saludo a toda la familia de Monterrey. Ah, familia Aguilar. Ah, pues un saludo a toda la familia Aguilar de Monterrey. Aguilar es de Monterrey. Bueno, pues que sigan disfrutando su día y que la pasen muy bien en Mazatlán. Bienvenidos. Ah, buenas, amigos. Ahí está el saludo para la familia Aguilar de Monterrey. A todos los de Monterrey que vienen y nos visitan por acá. A Mazatlán, a Sinaloa. ¿Verdad? Tan bonito que es este puerto. Pero bueno. Pues aquí seguimos nosotros dando el rondín en un viernesito de calorcito. Sí está haciendo mucho calor. En la noche llovió. Amaneció fresco. Amaneció rico. Pero ya ahorita ya se está haciendo la presencia del calorcito que la verdad sí no se aguanta. Pero pues ni modo. Toca aguantarnos a veces. ¿Verdad, Erick? Así es. Todo lo que dices es verdad. Qué manchado eres. Bueno, pues vamos a seguir nosotros aquí en el recorrido. Y saludamos con mucho gusto a todos los que nos están viendo. El Erick por ahí ya se quedó atrás haciendo tomas. Yo ya me estoy caminando. Pero bueno. Me acabo de comer el nanchi. Jorge Ramírez nos dice. ¿Es martes que no? No, 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 no. Es viernes. Es viernes. Bueno, lo que les comentaba también hace ratito. Que hay mucha información, muchos comentarios. Y bueno, en cuestión de información, fíjense que CanSino prevé que ya se busque la vacuna infantil, así es, para que también los menores de edad se puedan vacunar. Fíjense. Y bueno, pues la información, básicamente, la buena nueva en esta ocasión es el Festival Cultural Mazatlán 2021, que ya se organiza el Instituto de Cultura. Y por supuesto, pues yo los invito a que estén muy dependientes de Sinaloa en línea, porque ahí vamos a estar desglosando cada una de estas actividades para que usted, pues, sea beneficiario de alguno de estas. O sea, para que asista, para que vaya. Ya les comentaba yo al principio de la transmisión que algunos eventos, los cuales posiblemente estén realizados en el Ángela Peralta, esos van a tener un costo de recuperación de 200 a 350, depende del evento. Otros van a ser gratis, pero pues bueno, ahí vamos a estar informando. Por lo pronto vamos a cortarle por aquí y vamos a continuar con este viernes de, pues, ya casi, casi fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos pronto, cuídense mucho, que tengan un excelente día y nos despedimos.